Olvida, 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 olvida todo lo que tu mamá quiere, todo lo que tu hermana quiere, lo que tu papá quiere, lo que tu perro, lo que tu profesor de la universidad, lo que tu presidente quiere. Olvídalo, que quieres tu, que quieres tu, es la respuesta, es la pregunta que tienes que hacerte, vas a decir ahora, pero Felipe soy egoísta, puedo herir los sentimientos de mi familia, de mi novio, de mi novia, de mis amigos, puedo herir los sentimientos de las personas que quiero. Si me hago esa pregunta y simplemente pienso en mi mismo, sé egoísta, sé egoísta, sé muy egoísta, cuando se trata de ti, la única manera de ser felices es esa, responderte esa pregunta. ¿Qué quieres tú? Olvida, olvida el carajo lo que quieren los demás. ¿Qué quieres tú, carajo? ¿Qué quieres tú? Esa es la pregunta, escúchate y respóndela. A veces en la vida vas a tener que herir los sentimientos de personas que quieres para ser feliz, pero no porque seas una mala persona, sino porque tú eres más importante. La persona más importante de tu vida eres tú. Y si alguien quiere que lo pongas a él primero en la lista de prioridades y después te pongas a ti, mándalo al carajo. Como te dije, sé egoísta, sé muy egoísta cuando se trata de ti, de tu felicidad. Olvida lo que quiere tu mamá, olvide lo que quiere tu novio, tu novia, tu hermano, tu hermana. Olvida lo que dice la gente en tu ciudad. Sé egoísta y piensa en lo que quieres tú. Esa es la única manera de encontrar un rumbo en la vida y ser feliz, sentirte bien. Imagina que tú le haces caso a Pedrito. Pedrito te dice, haz esto para que la gente esté contenta. Ve y estudia gastronomía o contabilidad y a ti no te gusta eso. Tu sueño es ser un... Estudiar turismo y viajar por el mundo. Estar en un crucero. O tu sueño es motivar a las personas a que cumplan sus sueños. Pero tú le haces caso a Pedrito y estudias gastronomía para ser un chef. ¿Qué va a pasar aquí? ¿Va a pasar que tú vas a estar ahí cocinando en un restaurante toda tu vida por hacerle caso a Pedrito? No seas imbécil. No seas estúpida o estúpido. Es tu vida. Sé egoísta con tus cosas. Tú tienes que ver qué te alimenta, qué te hace sentir bien y hacerle un espacio en todos tus miserables días de vida que te van restando. Porque no es un día más. Es un día menos. Cada día te va quedando menos tiempo. Así que no seas imbécil y sé egoísta. Olvida lo que quiere tu madre. Olvida lo que quieren todos. Y ve lo que quieres tú. Así que eso. Ve este video cuando necesites saber qué carajo hacer en la vida. Cuando necesites una motivación. Cuando necesites saber cómo estar bien. Cómo ser feliz. Así que eso. No seas imbécil. Y pregúntate qué quieres tú. Y olvida lo que quiere el resto de personas. Porque tú eres la persona más importante de tu vida. Así que eso. Cuando alguien te diga. Haz esto. Para del dedo. Chao. 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 Gracias.